Llegó la hora de iniciar tu entrenamiento. En Club de Box aprenderás cómo forjar tu mente, como los atletas de élite, con paciencia, disciplina y enfoque. Club de Box es conducido por la psicóloga Diana Sosa. Busca un nuevo episodio cada domingo en elgráfico.mx, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio preferida. Club de Box es una producción de El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Llegó la hora de iniciar tu entrenamiento. En Club de Box aprenderás cómo forjar tu mente, como los atletas de élite, con paciencia, disciplina y enfoque. Club de Box es conducido por la psicóloga Diana Sosa. Busca un nuevo episodio cada domingo en elgráfico.mx, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio preferida. Club de Box es una producción de El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Llegó la hora de iniciar tu entrenamiento. En Club de Box aprenderás cómo forjar tu mente, como los atletas de élite, con paciencia, disciplina y enfoque. Club de Box es conducido por la psicóloga Diana Sosa. Busca un nuevo episodio cada domingo en elgráfico.mx, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio preferida. Club de Box es una producción de El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México.